Hola, continuamos con nuestro viaje, por aquí hemos llegado a Huayua, donde están comprando aquí mango picado, miren. ¿Quieren mango? ¿Quieren mango? La mascarilla, cuidado ahí, cuidado, cuidado aquí. ¿Quieren? Con sal y con limón. Mira este mango. Mango picado, o sea, son... Miren, vean cuánto... Cuánta belicia, vean. Esto solo en Huayua, miren. ¿Quieres mango entonces? Aquí, este. ¿Quieres mango entonces? Aquí, este. ¿Aquí? Este. ¿Pero no quieren mango? No, ahorita... ¿En qué? Voy lleno, pero... Sí, ya está asado, miren ustedes. Vámonos, ese. Este ya está asado, miren ustedes. Sí, ya está asado miren ustedes. Sí, ya está asado miren. ¡Guau! Uy, cuidado Rebequita. Vámonos, tienes allí, aquí, aquí, aquí. Vámonos, los tenemos... Vámonos, los tienen allí enteros para mí. No más así, ahí... Y esos... Esos son mangos enteros. Y mangos rallados. Qué rico. El mango también. ¿Tiene más handiás? Con todos los... ¿Hola? Todos los. Vean a Yona están disfrutando de ese rico manguito, se ha hecho la mascarilla a un lado No, ya vamos a ir solo, quería venir a ver que estaban comprando ustedes para que nuestros amigos y amigas también Van a ver unos que los miran aquí Verdad, algunos suscriptores dicen Anderson que nos ven acá, un saludo para los que nos ven acá Anderson Acá cerca de Huayúa Ya vamos a ir al parque Y vamos a bañar ahí Un bonito parque acá en Huayúa Uy Rebequita, Anderson ahí va la niña Vamos a ir al parque Vamos a ir al parque Vamos a ir al parque Este es 1.50 de mango Como están empezando a salir Con ayuase Ya luego el palito de nosotros Vamos a hacer así Rosita Con ayuase Disfrutando de un rico manguito Aquí en el parque De Guayúa Vamos a ver allá Vamos a ver Siempre con la mascarilla Rebequita Bueno que andan comiendo La tienen que hacer a un ladito Vaya gracias Una linda fuente Que bonita esta fuente Miren Hola Esta bien bonito Acá Guayúa Esta disfruta del agua Este caballero Disfruta del agua Para hacer una lavadita De su cantarito Verdad De su cantarito Están tirando Miren los niños Uy no 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 toque No toque el agua Porque Si Anda el alcohol ahí Rosita Para que Para mí Esta tocando el agua Vamos a ver Vamos a ver Toma acá Desde la fuente Aquí del parque De Guayúa Toma ahí Alrededor Alrededor Todo esta muy bonito Acá Un saludo ahí Rosita Para los que van a ver Estos videos Saluditos para todos Nuestros amigos Para los que están aquí Cerca de Guayúa Que ven nuestros videos Oye Nos tocó andar aquí Y diciéndoles un rato Salió un ratito De la cocina Verdad Rosita Está bueno Se lo merecen Hola Y hablando de Guayúa 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 No conocemos Miren Jocotillos Anderson Hace sufrir A los sucriptores Hizo sufrir Con la minuta Que se comió Allá En Lenpa Hoy está Haciéndolo sufrir Con ese jocotillo Vamos a comer El primero Miren Para hacerlo sufrir Miren Para No los haga sufrir Pobrecitos Que rico Jocote Dale Dejo Que agarre uno No pican No pican Anderson Ah Pues no se puede Enquilar Ya le vamos A ir a comprar De los que no pican No Rebequita Te vas a caer ahí Todo está muy bonito Acá Hola Vamos Vamos a ver Aquí está Estas cositas Típicas Que ven acá Vamos a ver Estas cositas Típicas Están los capiruchos El nombre va por la misma cuenta Yo no tengo un pequeñito Entre más pequeñito es mejor Este es más grandote Golpean más El más pequeñito es mejor Está bonito Pero el barril del chavo Del 8 Que vale este cuadro Este le cuesta 8 Pero se le puede poner En menos Y le trae ganchitos Se lo pongo ¿Esto menos de? En 7 Que bonito este Está bien bonito Y le trae ganchitos Y le trae ganchitos Para colgar llaves ¿También ve? Sí Y le graben La parte de atrás También Aquí se le pone Los ganchitos Se le caen Ya puede colgar llaves Rebequita Te encanta bien Le voy a ponerlo Voy a llevarlo Va a comprar Sí, está bonito Miren esto Esto es para dormir Sí Bien bonito Cocina cerrada Los domingos Ahí está Cocina cerrada Los domingos Bien Vamos a continuar Acá con Este paseo Acá por Guayú Por Guayú Así Ya regresamos Con el próximo video Valeu Adiós Gracias.